Univisión 41, Nueva York Es Adonai Kids, Antonio Muchísimas gracias ya que esta agrupación fue formada en 1998 Yo lo quiero para ti, ah, 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 ah Yo lo quiero para ti Muy bien, parado Amor, Nueva York 93.1, Amor, Trano y la Mañana Ok, vamos a darle los buenos días a un grupo de jovencitos que está compartiendo con nosotros en esta mañana Estamos hablando de Adonai Kids Y suenan como las Destiny's Child El show del mediodía, Santo Domingo, República Dominicana Bienvenidas, qué bueno que están con nosotros aquí De verdad que para mí es motivo de gran satisfacción el hecho de que ustedes tan pequeñas Tienen la conciencia de que Dios es lo primero que uno debe tener en sus vidas He decidido La fiesta del consumidor con Roberto del Castillo En el Canal 4, Santo Domingo, República Dominicana La fiesta del consumidor hoy se enorgullece Porque desde Nueva York nos visita la agrupación juvenil Adonai Kids Yo lo quiero para ti, ah, 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 ah En los años que yo tengo de carrera artística Eh, pocas veces había experimentado este tipo de emoción y de sensación Me encuentro en el set principal con las chicas Adonai Kids Merengue y más con Tupacchao por Telemundo, siete años haciendo historia Me da mucho gusto tener la oportunidad de difundir el arte de estas chicas bellísimas, talentosas Pertenecen a la congregación cristiana Adonais Y el grupo se llama Adonais ¿Qué? Adonais ¿Qué? Este es el grupo Adonais Ah, yo lo quiero para ti, ah, 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 ah Se nos trae el niño de coros Adonais Banderas que van por doquier Lloran a los que ya no están, a los que no regresarán Ahora sí, a ustedes, gracias, preciosa tarde Los dejamos con la música de Adonais Que es el noticiero 47 al mediodía Que la pasen muy bien Sí, 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 ha llegado la hora, ha llegado el momento de estar todos contentos Porque están aquí, en Lobby por primera vez NY Kids de Nueva York para el mundo Ustedes ven ocho jovencitas que representan la otra cara de la juventud de Nueva York Este es el... Ah, yo lo quiero para ti, ah, yo lo quiero para ti Adelante todos juntitos aquí Que yo quiero que nos vayamos a una pausa con la sonrisa de estas chicas tan bonitas Regresamos con más de Despierto América New York Kids ¡Aplausos, aplausos, aplausos! Yo lo quiero para ti